...de toda la música, ¿no? Bueno, contándoles un poquito sobre mí, creo que los niños son como pintas en blanco que podemos utilizar para cambiar un poquito el mundo que está un poco maltratado, ¿no? Por ello, vamos con una canción que habla sobre la violencia en los años 90 y cómo estuvieron los niños involucrados en la guerra de esos estantes. Vamos con Zombie de Cranberries. Espere la verdad, les guste y la disfruten. Y si llego a desvarear, la verdad es que estoy un poco enferma e intentaré igualmente darles lo mejor de mí. Y tú antes de darles lo mejor, si llego a pasar, dice más o menos casi. Y tú antes de darles lo mejor, si llego a pasar, decía más o menos casi. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!